Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos ramositos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. ¡Suscríbete al canal! Tenemos ilusión de que hoy, de que hoy va a salir algo chido. Y había dejado de grabar hace unos días, me hizo fácil. ¿Había se cambió el grabador? Pues absolutamente nada. Pero hoy, hoy es la excepción. Estamos en el Tienes, y más bien vamos al Tienes de Santa Fe. A ver qué nos espera, che. Nueva Vecchota nos espera el día de hoy. Me parece que muy buena. Hey, siento y creo y espero que sea muy buena. Vengo con toda la actitud. Todo al cielo. Y recuerda que va a haber ya videos calando las cosas. Y reviviendo algo que por ahí esté echado a perder. Vamos a ver qué suerte tiene. Yo soy el Tío Guar... Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes a este sub-pienguisito. ¿Qué haces llamar el de la Santa Fe? ¿Dónde está la doñita? A ver qué nos cuenta. Es temprano, güey. No, para mí ya no, güey. No, pero pues ya deberías haber agarrado todo. ¿Cuánto? Este uno y medio se siente maldeado este joystick. Pero... ¡Un barito! Está bien, un barito. Acá hay que estar viendo. Si yo los agarro. Si yo los agarro de un barito. Este también. Por ahí vienen unos videos que este, güey. Es como... Centro de carga. Un alámbrico. Del iPhone, güey. Quien sabe si funciona. Que tenga. Yo como no tengo iPhone. No tengo ninguna... Ninguna de estas madres inalámbricas, güey. Entonces, lo menos. No, mames. No está bien, güey. No está bien, güey. Pues ya armamos la primera. Controlito de Xbox One. ¿Se me cuenta, güey? Todo. Todo lo que salga en este video lo vamos a probar. A ver si funciona o no. Y... Y la verdad hay buenas cosas. Muy bien, güey. La neta, sí. Hay cosas chidas. Hay cosas que irle en esta travesía. Que nos tiene bien. De San de Taro. De la Santa. De la Santa. Aquí dice mucha banda, güey. Que ya por acá atrás sí está bien pesado, güey. Es lo que dicen, güey. La neta, no sé qué tan pesado puede estar, güey. Pero he venido, he venido hasta solo. He venido con el H. Pero lo que sí nunca he venido es en las madrugadas. Y el don que está amarrando allá las bolsitas negras. Ese don es el que trae cosas bien rifadas. Ya no llegué. ¿No trajo videojuegos, jefe? No, no, no. No, no, no. Naranjitas. Pues de este lado no hay nada, güey. Con el don. Ese don es súper pasado de verga. Trae cosas bien rifadas. Y aquí. Es la doñita que era muy caro, güey. Pero pasada de lanza. Vamos a hacernos para acá. Ahorita le acabo de contar una historia. A ese carna, ¿eh? Ahorita le acabo de contar una historia. Voy a intentarle grabar sin editar. Para que vean cómo se ve aquí el Santa Fe, güey. ¿De neta está chido? Chacharito, ojalá el editor vea esto, güey. Y deje todo sin grabar hasta desde donde entramos, güey. A ver, aquí, aquí, aquí. Esto es el tono de tarjetas. ¿Qué precio tienen? Cuarenta. Cuarenta varitos, dice la chuca. ¿Y este? Estoy pidiendo cien pesos. ¿Cien pesos? Sí, está bien. Para ofrecer. Sí, está bien. Es que a veces se espanta. ¿Por qué? Porque luego no les da precio ya. No, está bien. Por eso uno viene a ofrecer el estira y el afloja. Está muy hechizo, ¿no? ¿Dónde? Es muy hechizo. Sí, está muy clon, muy cloncito. Muy cloncito está este, jefa. Pero, pues, ¿alguien lo va a agarrar? Agarrar. Gracias, jefa. A ver, vamos para acá adentro. Acá adentro, ven lo que son las vecinas. Y pura banda chida, güey, acá adentro, eh. Pura bandita chida. Vamos a ver qué más hay de este lado de la Santa Fe. ¿Por qué es lo que hace acá? No vamos a evitar nada de este lado. Vamos a ver qué más hay de este lado. ¿Qué te falta? Dale, díselo ya. Dale, díselo ya. Pesos, ¿dónde está la hora? Ahí está, ahí en la quinta. Es lo que le digo a nadie. ¿Deberían de comprarle una... ¿La manda? ¿La pisa o qué? ¿Dónde está la hora? ¿30? ¿Daison, jefe de Daison? ¿Sí, verdad? Sí, Daison. A ver acá, vamos a ver acá. ¿Qué hay? Todos vienen tirando ya los iPhones, güey. Está bien madreado este. A ver si no me mea este pinche perro que tengo aquí al lado. Este, a ver si no me ha hecho una mierda. Es el solo vino, güey. ¿Esto qué es, güey? Es una pila, güey. Mames, pa' ir a chacharear estas pinches linternas. Ahorita se me va a montar el culero. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién sabe qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Peso? No mames. Pásate, carnal. Perdón. Tengo que salir. Ah. De este lado. Ahorita nos vemos tranquilitos, güey. Para que no nos vean a hablar esta madre, güey. Pura ropita. Bonita la ropita. Esos son libros. Rapid. Los siete pecados capitales. Estos son sus lones, güey. Vamos a la gaspa, güey. ¿Qué es esto, güey? Para una bocina, la bocina está aquí. Nada más me pediste el café o me pediste una torta, torta de milagres. Y venden tortitas, güey. Me imagino que sí las van a ser chidas porque son en el cantón. Vamos empezando. Empezamos con un controlito 150, güey. A ver si nos convene o no. Ay, me huele bien rico. Huele bien rico, güey. No vamos a parar el video hasta que salgamos de aquí al lado, güey. Para editarlo. Este de qué control es, güey. A ver este. No mames. ¿Qué precio? Jefa. Este, 40. 40 baros. Puede ser que se regne. Puede de aquí. Un veintito, jefa. Un veinte, un veinte. Puede que jale, puede que no, güey. Pero tenemos carcaza chida. Está muy oxidado, pero se le pueden cambiar estas cositas. Vamos a probarlo, a ver, llegando a casa. Gracias. No, vamos a parar el video. Un veintito, güey. Estuvo chido. Papiezas. Papiezas está chido. Vamos a seguir, déjame. Ay, yo quiero un cara de papa. Va, a ver, güey. Este, madre. ¿Dónde andas? El va a ver. 50. Está el de la muchacha. Pero el problema aquí es que no está en los pies, güey. Ay, mira, tengo hecho lo que es Star Wars, pero en representaciones con otras figuras, güey. Y ahí tengo un baddler. Tengo dos baddlers en el, en el cuartito. Pero este está chido, es un fruta barro. Pero no tienen los pies. Sí, ¿no? No. Dejo que tienen para ponerle la... Vamos a darle. Ah, pinche diosito de colorado, güey. Pálido. Ah, está chido, güey. Pero sus pies no ayudan. ¿O cómo va así? Ah, es que va así, güey. Está chido, güey. Ahí hay otro arriba, güey. No, pero se va de lado, güey. Con los pies chuecos, güey. Ahí está. Gracias. Este es para el cabezas, güey. Este es para el cabezas, güey. Y el güey era al lado las vienes de a 60. Entonces, y esta sonda me dio. Dije, que las vienes de a 100. Está chido, güey. Y no, era así. Pero llegó y trajo a suerte a suerte. ¿Cuánto es el centro de carga? Esto es para los... Pues así es por dentro acá, en la banda de la Santa Fe. Este es El lugar de Santa Fe Así es que no lo edites, cabrón No lo edites Y vamos a ver ahora de este lado De este lado Y allá podemos de aquel lado, güey, no hay nada De repente, güey, volteas, güey Y sí empiezan a salir Unas chinitas Por ejemplo, este, güey Ahí tengo una pantallita, güey Este le faltas un sentido Pero eso no hay pedo, güey Una bajita, güey Primero adiós, güey Estasos, güey Muchos dicen, agarra La neta yo no le sé mucho a esto de las PCs, güey Pero es una Asus Me imagino que creo que siento Ya debe estar chida Pero siento que ya está abierta, güey Ya ni pila tiene, creo Así No sé cuál sea, güey Qué modelo sea, güey Vámonos para afuera Y ese es todo el video de acá adentro, carnal Bueno, o sea, no está tan pesado, güey Está chido, güey Si te rayas, te rayas, chido Pero es un buen horario, güey Ya vieron a las 5 de la mañana Tienes que estar aquí, cotorreando, güey A 27 Esa es la última La gente más allá están en las casas México Salimos, pan Vamos a pedirnos ¿Le traigo algo más? No, vamos Si tu cuarto de hotel es la recámara El gimnasio Y el comedor Quizás necesites más que un cuarto de hotel Mejor un Airbnb Mejor más espacio No mames, aquí tiene la del... La deltita Ah, güey, pero vamos a ver su... Su bucle, güey Ah, aquí hay hasta sus diapositivas, güey Para donde para 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 para, para 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 paraластúp, con un nuevo el Este es el soundtrack Are you ready to go back to the Titanic? No man, que chulada Vámonos Nada, no agarré nada ¿Qué hubo a las 12 del día? No, todavía ni las 12 Me voy a dar una vuelta porque luego sacas cosas chidas Todos los chidos los sacas al último Ya que te vayas Sí, ya que me voy Ahorita te veo, Rey ¿Qué pasó, jefa? ¿Ya no habla o qué? ¿Ya usted ya no habla o qué? Vámonos Ahorita la veo ¿Cuándo Orozco? ¿Cuándo como? No conozco Vamos a ver Aquí hay unos de switch ¿Cómo los traes, caras? $3.50 ¿$3.50 cada uno? Sí Gracias, carnalito Vámonos De este lado Esto de venir aquí a los tianguis es algo bien entretenido La neta, súper entretenido Y hay cosas que la verdad puedes encontrar y están bien chidas Hay cosas que sí valen la pena Y hay cosas que no es un tianguis Digámoslo, no es tan conocido Porque cuando es muy conocido, carnal Se dan bien caro, güey La banda de las motos Vamos a ver de este lado qué nos encontramos A ver aquí Un poco grito, güey Versión no sé qué Pero estos dos los agarro ya, güey Un cajita, dice ¿Habes de los videos, tú, hermano? ¿Eh? ¿Habes de los videos? Sí, sí ¿Cuándo te llamas, tú? Sí, tío Guad Ahorita te veo, rey Esto otro, güey, a ver Mames, esta se ve buena caquita ¿Cuánto? 50 baros, güey Este sí no jala, güey O quién sabe Ya está abierto 50 baros 20 baros 20 baros ¡Qué mal, cabrón! ¡Qué mal, cabrón! ¡Más bien, cabrón! Yo también, arde todo Qué gu laya Ah, bueno, carnal Ya se bajó la pila Sí Gracias esto estoy viendo muy seguido a lo mejor es buena decisión comprarlo quien sabe no? pero no tengo iphone wey fight simulator del 2004 wey edición especial yo creo wey ah son tres discos pero nada mas hay dos wey ah no son cuatro discos esta madre de pesar como no tienes idea un simulador de vuelo a ver aqui hay otro lugarcito es real leon wey tuve hecho mierda carla la bucina pa esta carlando falta pila un tostón que precio mas le falta pila no? mas le falta pila no? un poco de pila un 30 un 30 un 30 vamonos gracias gracias a ti pa este wey la caja ahi tengo una de mas chingona 100 pedos jala eh 40 varitos este gear top que se viene mucho de moda ayer sacaron el lanzamiento del día de la emergencia y si no lo vamos a lo que se practicó no lo salga wey no mames de 2 teras que precio? esta esta pidiendo 100 maritos que mas este tengo una de mas chingona ya vi que la entrada wey supuestamente es de 2 teras ya vi que la entrada esta muy pinche wey no lo llevamos o no lo llevamos un 70 carnal no? un 70 esta bien el siguiente paso estan nuevos de hecho hoy esas vienen en sus cajas son las que yo estaba apartando para es que ya esta a fin de año esta doblado esta doblado esta doblado a ver traes mas a ver vamos a ver esta tambien era eew esta tambien la acabo de deventar ahorita ah bueno la acabas de mover si cuanto la viste esta? ese dame 20 varosita este cuanto la moviste? en 1.5 la di 1.80 echalo cero 80 varitos vamos a ver si funciona wey que dios te bendiga pa gracias gracias el cero de luz esta chido uy wey que es esto que precio tiene este? ah me suelalo ah le falta aca wey ese tambien fue el cucho le faltan los tentaculos de aca arriba tu aro? tu aro? el aro? no me falta esta chingon de este wey pero le faltan tentaculos a ver vamos a ver el aro wey no wey no trae nada wey esta vacio la chingadera wey wey aqui esta el pinche luchador famoso wey con los colosos del rey en el santo contra los zombis wey y es una vh clon pero este wey es una reliquia cabrona aqui en mexico echa el luchador chingon nada wey señores que tan imposible wey puede llegar a funcionar este no? este ya esta muy imposible para piezas esta muy chido y este ipod que me he llevado que precio wey un ciencito la pila ya esta muy inflada wey para empezar la pantalla que es lo que nos importa ya esta manchada y tambien la tarjeta seria lo que nos importa en este caso gracias vamos a seguirle caminando aqui en la estacion ya nada mas nos falta una cuadrita para irnos a ver que sale de este lazo wey la tarjeta llegamos al lugarcito ya nos iramos pero llegamos tu control de play 4 que va? tu control es de 250 se callo y se la van ca wil es lo menos carna no es 130 un ciencito no es 130 que lo tengas ahí, como está roto y está de piezas de, que valen son los estos, señores 100 baritos, a lo mejor aquí ya vámonos, ya nos vamos a casa, salía chica, ya te hizo todo ese trabajo y se va a reparar, y en cada cosa vamos a hacer video, yo guardo muchísimas gracias, ya nos vamos a hacer, los veo allá, este video sigue, nada más nos vamos para hasta largo, no lo vamos a reparar pero va a haber un video exclusivo de a ver si lo podemos reparar, cámara vámonos, pues señores ya llegamos a casa y esto es lo que compramos, un mano de Xbox One en 100 pesos, este nos costó igual 100 pesos, ahorita lo probamos, no trae botoncito de este lado, y este creo que nos costó 30 o 40 pesos o 20 pesos, hay que checarlo, este si dudo que jale, el disco también de Gears of War, ahí tengo una otra portada que es, la verdad que tengo que mojar, y nada más hay que, tiene unos ligerísimos rayoncitos creo, pero si jala, ahorita lo voy a probar en mi Xbox, pero nos costó creo que 30 pesos wey este de Gears of War, este no lo tenía, si lo tenía pero lo mandé, y era un regalo especial, y este que todavía me está consternando, a ver si funciona, una data disco externo, la carcasa viene muy bien, la verdad muy bien, viene hasta sus manuelitos de este lado y todavía, toda la onda, no quiero hacer un video tan largo, de por si ya es muy largo con todo lo que ustedes vieron, y viene este, esto ya, este no va a servir ni nada, ya chica madre, y este también, y este pues también, no trae absolutamente nada, eso sí, nos vino su pablocito, que es este, y quiero que vean, a ver si ahorita pongo en la cámara de arriba, a ver si se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver como que si viene rasguñado unas pisecitas, puede que funcione, puede que no funcione, ahí están las dos pestañitas ustedes las logra ver, este nos costó creo que 80 pesos, la verdad estuvo, pues estuvo bien y otra de las cosas que les comentaba es esto, aquí, a lo mejor no lo alcanzan a ver en la otra cámara, pero aquí yo creo que si lo alcanzan a ver, y ahorita vamos a probar casa por cosa, a ver que es lo que nos funcionó, que gastamos un total de que échenle cuentas no ustedes, no sé que tanto nos puede llegar a funcionar esta situación, nos trajimos este control de 360, nos trajimos este de play 4, nos trajimos este de xbox one, nos trajimos este que es un disco duro de 2 teras, a ver si ahorita lo echamos a andar, por si no funciona, yo tengo este disco Toshiba, y la verdad, pues aquí vamos a ver si funciona, este disquito funciona, pero ya me está dando problemas, pero vamos a ocupar este puerto que es el de la lectura, donde va lo que es el USB, pero bueno, vamos a empezar para no ser tan largo este video, y vamos a checar este primerito, este que va a ser el número 1, el xbox one, yo lo veo muy bien, la verdad, lo veo muy bien, no sé acá arriba como se vea, no lo han abierto creo, no, no se ha abierto, no, no se ha abierto este mando de xbox one, pero tampoco lo veo tan desgastado, pero bueno, ahí vamos, ya tenemos nuestro cable enchufado ahí en la computadora, y, uy brother, no, no jaló carnal, a ver este, a lo mejor está mal el centro de carga, no brother, tiene que vibrar, no jaló carnal, no jaló, aquí tengo unas pilas, a ver si con las pilas jala, vamos a ver si jala con las pilitas, no wey, no jala wey, con pilas, a ver aquí hay una, a ver acá, no, no prende, no prende, ni modo, este yo creo que va a ser video, lo ponemos de este lado, vámonos con este que es el mando de 360, a ver, que dudo que prenda, vuelvo a repetir, ahí está todo, todo, pues ya lleno de óxido, la verdad no creo que prenda, pero bueno, pues vamos a hacer la intentona, de todos modos espero hacer video de este, este, a ver, lo conectamos, no wey, que va a estar prendiendo carnal, no, nada de nada, nada wey, a este yo creo que también va a hacer video, vamos a hacer, a ver, díganme ustedes que quieren que repare o que quieren que tratemos de reparar, porque no estoy totalmente seguro de, este, y hacemos un videito, los leo en los comentarios aquí abajito, aquí en los comentarios los leo abajito, que dispositivo quieren que prendamos wey, este, ya sería mucho, este, es que este, lo bueno de este, la diferencia de este, es que aquí tiene un sello como de garantía, ya lo han, seguramente ya lo han de haber mandado a reparar, pero aquí tiene un sello como de garantía, este ha de ser un, de JM, de JMD un 55 o un 40, por el tipo de carcasa que tiene, que estas últimas generaciones van cortadas acá y no tienen un puente de este, y no tienen un puente de este lado wey, aquí tienen cortado, entonces, vamos a ver, ah perro, si, ahí está rey, eh, a ver, vamos a ver, se volvió muy lento, ahí está, ah perro, 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 a ver aquí, ahí está wey, pero aquí este trae, este trae drifts, si ustedes ven aquí, si trae driftsito ahí, eh, a ver, lo muevo, ahí se pinta poquito wey, arriba, abajo, izquierda, derecha, R, L, aquí no tiene botón, hay que poner el botón, hay que ver si carga también, pero este está enterito wey, le sirve hasta la membrana, por si en barros, pues ya la armamos aquí wey, este sí jaló, vámonos con quien sigue, este, este wey, no sé si funciona, no sé si funciona, ya lo vieron ustedes, y la verdad, vamos a darle, matarle, dile no, a ver, no wey, hasta se siente durísimo cuando entra, eh, no, yo creo que no funciona, mira, está muy, muy gacho, wey, a ver este vamos a tratar de abrirlo, yo creo que sí lo cambiamos de una vez, porque la neta, sí está muy madreado, y obviamente no lo voy a probar wey, y se va a abrir, bueno, lo vamos a probarlo, para que no tengamos duda alguna, a ver, a ver, a ver, ahí lo, ahí lo voy a probar, no wey, no, ni siquiera lo reconoce, lo están viendo ustedes en la pantallita que está aquí, está, y no, no lo reconoce, no, nada de nada, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, la neta, este sí me, que, que, yo una vez lo voy a abrir, eh, aquí tiene una ranurita, esto es como viene la presión, se hacen como una pequeña ranurita en los lados donde entran el USB, pero no entra, bro, vamos a ver, vamos a ver, dos horas después, ahí está, y este es el interior del disquito, vamos a ver, wey, que no me huaqueé con las dudas, perro, el disco efectivamente es de dos teras, este nada más se saca, sí, sí, y este se puede cambiar, pero es muy difícil de soldarlo, wey, le vamos a meter, este que tiene aquí, este, se lo vamos a meter aquí, a ver, vamos a ver si funciona, no mames, pongan changuitos culeros, no mames, no mames, no mames, no mames, a ver si o no, no lo reconoce, wey, que pedo, wey, no mames, wey, no mames, no mames, ahí está, perro, 1.81 teras, wey, vamos a abrir el Crystal 10, a ver qué tal está, wey, a ver qué está, está, espérame, no, 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 este no, aguanten, aguanten, si está bueno, si no está bueno el disco, wey, ahorita sale, ahorita sale, supuestamente de dos teras, ahí está, valga la redundancia, pero no abre el Crystal 10, aguanten, aguanten, aquí está, aquí está, usted lo están viendo, es, no mames, está bueno, wey, es el, el D, es este, wey, no mames, qué chingo, wey, bueno, de, capacidades de, acá, wey, no, dice la capacidad, aquí, wey, es letra D, letra D, letra D, letra D, letra D, aguanta, 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 wey, aguanta, este es el mío, el C, USB serial, bueno, pues aquí está, wey, este es el mío, el C, el Toshiba, este es un R2, 2003 gigabytes, o sea, dos teras, wey, este es de uno, y este es de 240, no, señores, nos dimos el rayón ahí, 200, no es cierto, 80 pesos, wey, nomás le cambiamos la pieza y ahorita se la vamos a cambiar y ya, señores, yo soy el Tewwar, muchísimas gracias, me choca hacer este tipo de videos, pero bueno, hay videos que pueden llegar a, hay videos que pueden llegar a dar la felicidad eterna, wey, pero nos rayamos con ese, con ese, lo voy a volver a poner aquí, le voy a hacer la pantalla chiquita, lo voy a volver a poner ahí, voy a hacer la pantalla chiquita, ahí ustedes lo están viendo, muchísimas gracias, este funciona todavía tan bien, pero hay que checarlo, este es un estado medio malo, bueno, wey, entonces, lo único que tienes que comprar, es esta piececita, la que lee los disquitos, yo soy el Tewwar, muchísimas gracias, abajo en los comentarios, díganme qué es lo que quieren que reparemos, señores, tenemos tres controles, dos controles, tres, wey, el One, el 360 y el Play 4, nos vemos para la próxima, bye. Chau! 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 Gracias.